... Héctor, creo que estamos conectados en este momento con Silvia Gostero. ¿Es así, Gustavo? Estamos viéndolo, ahí creo que la operación. A ver, la operadora está... Ya estoy yo. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos acá, Héctor Cuperengo, Gustavo Morato, a quien conoces, Lorecia Molpincheca y yo, Carlos Montero. Silvia, queríamos rendir homenaje a Roberto, a quien nosotros hemos conocido. Hemos hecho todos juntos, por todos lados, política, actividad. No sindical nosotros, pero lo vimos en la actividad sindical, lo vimos en la actividad social y lo vimos en la actividad deportiva. Y últimamente tuvimos la posibilidad de ir juntos para terminar con una etapa de pasta en boca. Y creo que Roberto cumplió una tarea importantísima en este armado de esta comisión directiva. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y primero, bueno, saludar a Gustavo, que hace mucho que no lo veo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, bien. Bueno, me alegro, me alegro. Yo sabía que estabas, me alegro muchísimo que estén juntos. Sí, Roberto, realmente en toda la tristeza que tenemos, por supuesto, porque hablo en nombre de los hijos, de los chicos también, que por lo menos después de 18 años, de unas peleas inmensas que hemos tenido con el macrismo, logró entrar a boca en este hermoso frente y se nos fue así, siendo vicepresidente. O sea que para nosotros fue muy emotivo eso, realmente, muy emotivo porque logró su sueño de estar de vicepresidente. No importa el cargo. No importaba el cargo porque a él no le interesaba. Pero creo que se lo merecía. Sí, sin ninguna duda. Además, Roberto tuvo una larga trayectoria de la actividad política, inclaudicable. Y además, siempre coherente, debemos decir, la actitud habrá mucho tiempo. Y esto es muy importante en este mundo, ¿no? Sí, porque sus comisiones se las llevó con él. Realmente tuvo las convicciones, creo que desde muy joven, 29 veces preso, torturado, exiliado, bueno, las pasó todas políticamente. Y sin embargo, nunca cambió, nunca se arrastró, siempre estuvo al frente de todo y siguió luchando. Y bueno, y así se nos fue. Pero a mí lo que me queda de todo esto, aparte del dolor que tengo y que tenemos, es el gran tipo que era, el gran tipo en todo sentido, políticamente, socialmente, emocionalmente. La verdad que es una pérdida muy grande para nosotros. Para nosotros como vida política y para nosotros como vida en el club también, ¿no? En este momento estamos reunidos en la mesa chica de nuestra agrupación, viendo cómo seguimos para adelante, que por supuesto era el anhelo de Roberto y el regalo que nos dejó. Seguir con nuestra querida agrupación. Para mí, Silvia, fue una maravilla, una alegría encontrarme con Roberto, encontrarme con Roberto en este frente que decías vos, en Boca, echando la mata que había. Nosotros lo habíamos acompañado a Roberto en su momento, en los 25, y en muchísimas acciones políticas, así que para mí fue una alegría reencontrarnos y lograr el triunfo en Boca. Fue extraordinario, ¿no? Esa tarde, esa orientación. Nosotros le decíamos, cargándolo siempre, que ya estabas para el bronce, Roberto, porque realmente haber logrado ingresar en el frente y con las ideas de él, porque las ideas del frente son las ideas que llevaba Roberto Digón y nuestra agrupación Nuevo Boca y toda la gente que nos sigue, para nosotros era una felicidad. Realmente lo sentíamos bien y contentos por verlo a él como vicepresidente, realmente. Y emotivo hoy, porque la verdad que tuvo un homenaje muy bueno en el club, gracias a Dios, estuvo bien. Y ¿sabés qué es lo bueno? Nosotros que seguimos mucho las redes, y ustedes me imagino que también, porque a Carlos lo tengo presente constantemente en las redes, no hubo una sola persona que vaya a hablar mal o algo, al contrario. Y el aplauso cerrado que hubo en el minuto de silencio en toda la cancha nos demuestra que no estábamos equivocados, que Roberto era lo que nosotros sentíamos siempre, un gran tipo, eso era lo más importante. Sí, además de reconocer que Roberto Demar era un gran docente, porque transmitía permanentemente sus charlas, todas sus experiencias, y armado una agrupación de primerísimo nivel, armado con una serie de compañeros incomparables, a que yo los conozco a muchos, ¿no? A todos. Me parece que es también el legado que deja Roberto, una agrupación muy sólida y muy potente para cambiar a este Boca que habían destruido, ¿no? Exactamente. Hacía docencia con todos nosotros y aprendíamos con él. Yo que estaba al lado de él casi 30 años, 29 años, se lo puedo asegurar. Yo aprendí con él en la vida política, en la militancia y, por supuesto, en el club, porque de la mano de Roberto entramos todos en la agrupación. Ya va a ser, nuestra agrupación cumple este año 25 años. O sea que hace muchos años que estamos conviviendo. Y ahora estamos justamente en eso. Estamos en la mesa chica reunida para ver cómo seguimos. Vamos a hacer los cambios, por supuesto, que necesitamos. Y el 4 hacemos la asamblea para elegir las nuevas autoridades, el 4 de marzo. Pero siempre con Roberto Avigón presente. Eso es lo más importante. Logró, digamos, logró irse con un gobierno en Boca que él le ayudó a construir y con un gobierno nacional en el cual tuvo mucha importancia también. Exactamente. Eso es una lucha, digamos, uno lo siente por un lado, un pesar, una tristeza por la ausencia de él, pero por el otro lado es como sentirse satisfecho, casi como decir, bueno, la tarea estuvo cumplida, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En los dos, tanto en la política como en la vida institucional del club, Roberto estaba feliz. Estaba feliz. Eso se los puedo garantizar. Feliz por las dos cosas. Y luchando siempre, por supuesto, por el periodismo y por la gente y por toda la vida social. Y si vamos, y construimos entre todos. Y es verdad eso. En los dos lugares, en la política y en la vida. Muy bien. Tuve la suerte de tenerlo al lado en esta última etapa, ahí en la zona de comisión directiva. Nos parece una... Hablábamos, charlábamos. Y recordamos a veces aquí, nosotros participamos en la política del barrio. En la sección de las incumpliciones. En la famosa séptima. Ya no es más la suéptima, negro. No, ahora es la sexta, ahora es la comuna sexta. Pero éramos de la séptima, nosotros, y votamos en Hidalgo 6.25. Porque Roberto, 8 de la mañana, se paraba en la puerta... ¿Te acordás? Al lado del árbol. Eh. Al lado del árbol. Un militante de aquellos, ayudando a todos los votantes, digo, una actitud militante. Era un dirigente sindical, diputado nacional, ministro de trabajo. Y sobre todo, y se mandaba en el árbol a saludar a los afiliados. Uno por uno. Increíble. Sí, era un orgullo verlo. Me acuerdo la última elección que tuvimos. ¿Te acordás, Carlos? Que yo me acuerdo que acompañé en la última reunión, en la última elección que tuvimos, y él parado en el arbolito desde las 8 de la mañana. Un capo total. Sí, sí. Y esos recuerdos lindos que una de esas vivencias que tuvimos, no solo yo, sino todos los que conocían a Roberto, como vos, como todos, porque podíamos tener discusiones políticas, pero acá siempre lo primordial y lo principal era el ser humano para Roberto. Siempre, siempre. Siempre primero el ser humano y después la política. Y eso era así. ¿Sabés cómo lo conocimos a Roberto nosotros? Yo iba con el grupo de la escuela secundaria a la tribuna norte del México, donde después estaba en el arbolito, y él estaba ahí. Exactamente. Y un día había una revista en primera plana, y dice, Perón recibió un dirigente sindical, bla, 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 en España. Y miro la foto, y digo, este es el tipo que está con nosotros. Y yo dije, ¿qué es lo que se llama Roberto Digo? Sí, sí, sí. Ahí vimos el cintitato del tabaco, nos encontramos. Realmente, de Boca nos unió ahí, y nos vimos al final de toda la historia de nuevo en Boca. Es verdad, es verdad. ¿Qué es verdad? A Roberto... Con el macho también. A Roberto lo llamó. Claro, con macho. Y nos unimos juntos todos. En un congreso del año que después terminó siendo el papá de Paulino Niembro. ¿Te acordás, Silvia? No sé si te acordás. Sí, por el papá de Fernando. Había un congreso de Alberto, en el congreso famoso ese. O sea, ya que... Que fue allá por Boedo, creo, que lo hicimos. En el sindicato del calzado. Ah, en el sindicato, sí me acuerdo, el papá de San Fernando Niembro. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Perfectamente. Sí. No, y que eso conmigo y en el único también. Con Paulino Niembro. Con Paulino, exactamente. Con Paulino Niembro. Qué hermoso recuerdo. Por eso nos queda eso, nos queda el recuerdo lindo en todos los aspectos de la vida de Roberto. De gran tipo, como digo yo, porque ya no sé cómo definirlo. Porque son muchas las cosas, pero para mí, siempre con esas convicciones únicas y intraunitables, como decirlo, hay todo, absolutamente todo. Silvia, no queríamos dejar de hablar de Roberto en nuestro primer programa. Querido. Y queríamos empezar también a hablar con vos sobre él, porque realmente creo que se lo merece, que lo recordemos y lo tomemos como ejemplo, como modelo de gente. Queríamos hablar sobre este tema. Te agradecemos que estés separado un ratito de tu reunión de Reza Chica. Y no, este es de 15 minutos. Saluda a todos los compañeros de la mesa chica de la agrupación y cuente con nosotros para todos. Un beso enorme. Y yo les agradezco a ustedes de corazón, primero porque es su primer programa y es lindo. Es lindo que lo recuerden y hizo homenaje para Roberto, para que no se olvide que pase el tiempo y a Roberto siga haciendo el de siempre. El gran tipo que fue. Y muchísimas gracias y felicitaciones por el programa y que, por supuesto, les vaya a lo mejor posible. Me llaman cuando necesiten, no hay ningún problema. Un beso grande. Un beso grande para todos. Un beso. Chau, chau, chau.